Crema de maicena para reparar el cabello dañado Los ingredientes que vamos a utilizar son mayonesa y maicena Lo primero que vamos a hacer es agregar medio vaso de agua al fuego Y una cucharada y media de maicena Mezclamos constantemente Para que no se pegue la mezcla ¡Gracias! Mezclamos hasta conseguir una consistencia como esta Nos quedará así Luego agregamos dos o tres cucharadas de mayonesa Y mezclamos muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú quieres puedes agregarle una cucharada de aceite de oliva Mezclamos muy bien Esta mascarilla la aplicas en todo tu cabello por 15 minutos Luego retiras con abundante agua y champú Puedes hacerla una vez a la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!